Por los caminos y calles de Siloé En este momento vamos hacia la portada Entre Chiara Blanco, Cordillo y Lleras Esta es la ruta corrida por Siloé Y YouTube Por los caminos Y gradas de Siloé Suavecita vamos llegando aquí Disculpamos la molestia porque la cámara se mueve mucho Pero mire, esto sigue la tradición de los caballos llevando materiales Vamos a entrar a Los Chorritos o Calle Caliente Aquí vemos el caballo con los arrieros tradicionales Este es Siloé, Siloé, Siloé Los Chorritos Siloé, Siloé, Siloé para el mundo entero Siloé, Siloé Aquí va mija de carbón De Siloé, vamos a voltear aquí a la derecha Y unos socaones Porque usted me lo miró otra vez Hola 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 Hola, caballos Vamos hacia Lleras por los Chorritos De Siloé, 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 Siloé para el mundo entero Los Chorritos Los Chorritos Con los cabines y cabines de Siloé Buen día Buen día Seguimos con la panorámica de tierra blanca Volteamos un poquito aquí Volteamos un poquito aquí Con la cámara Vamos a Chorritos Si lo es Siloé, vamos a Siloé para el mundo entero Vamos hacia el sector de la capilla Vamos hacia el sector de la capilla Volteamos a mirar un poco a la izquierda Con la cámara Tram, trams O con la capilla Y nos enfocamos Hacia la parte De Lleras Hacia el Antiguo Grillo Ororacio Si lo es Siloé Si lo es Siloé para el mundo entero Pasamos ya por el Lleras de Horacio Llegamos a la estación del teleférico O cable de aéreo De Siloé a Quilleras Esta es la construcción De El teleférico O cable Lleras Y ahí están los trabajadores Esos trabajadores de la comuna Trabajando ahí en ese En esa estación del cable Y lo es Siloé o Siloé para el mundo entero La traición no es igual Le da una ... Deberíamos Deberíamos ... ... hacia la estrella vamos y entonces ahí viene la ruta a tierra blanca y la veíamos la moto hacia la cámara hacia la estrella, vamos por la escuela de los voltados y aquí hay los clientes, vamos a acelerar para para atrás a la izquierda el antiguo campamento del N19 y toda esta parte de aquí del antiguo campamento del N19 de la estrella por los camines de calle Siloé aquí a la izquierda pueden observar ustedes todo lo que ve el campamento de la estrella de Siloé ya llegamos a toda la estrella y nos vamos a enfocar hacia la parte de arriba y esta es la estrella de Siloé y vamos entrando a la estrella a la estrella de Siloé y nos vamos a ir a ver para el mundo entero con los caminos y calle de Siloé hola buen día y esta es la estrella de Siloé lo estamos viendo la estrella de Siloe bajamos la cámara y nos enfocamos otra vez al frente de Monaco y aquí volvemos y bajamos otra vez de la estrella este de Siloe que bueno que que idea pasandola al otro lado los cristales aquí es lo que se llama Setor Ángel Guadalos los Olivos los antiguos edificios de Monaco vengo bajando lo que pasa lo que dice un puesto de saludo de la estrella corrigo por Jiu en el Polioteca en el Polioteca en el Polioteca en el Polioteca los cabrones se van a colear en el Polioteca hola esta la ludoteca la esperanza se va a bajar se va a bajar casi grande se va a bajar la vuelta a la línea se va a bajar la vuelta a la línea se va a bajar Con los camines y calles de Cirobe Con los camines y calles de Cirobe Este es Cirobe, sirio y ya es un Cirobe Para que no se ve Betania, Cancha Tierra ¡Cachos! ¿Bien? Por aquí, este es el Julio Porteo de la Carga Llegamos hacia la salida de Trusco Rey Si lo ve, si lo ve, si lo vemos, si lo ve Alacantia, el Poli Deportivo de la Estrella La mirada hacia la derecha Si lo ve, llevamos a Cirobe Aquí estamos en Los Olivos, un tanque de agua en Cali Antiguo campamento del M, también por la parte de atrás Y vamos a empezar a bajar por esta zona Calles muy empinadas de Cirobe Al fondo la estrella Esta es la estrella que podemos ver desde otro ángulo Y bajamos aquí Un poco de bulla de la moto Buen día Y ya vamos bajando Buenas abuela Buenas Buenas Lo voy a decir y no me siento Porque las calles también te circulan Buenas 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 hacia Lleras. Nos disculpan la movilidad de esta cámara, se mueve demasiado, le pedimos disculpas, pero este es el esfuerzo que tratamos de hacer para ubicarlos en el contexto de si no, es como una ventesa que te cae. Hola Marta, ¿bien? Si lo es, si lo llamo, si lo es, para el mundo entero. Si lo es, si lo llamo, si lo llamo, si lo llamo, si lo llamo.